Se cae la ordeña lechera diaria a la mitad de lo programado, producción que incluso está comprometida con la planta pasteurizadora de lácteos ubicada en Bacalar. Y es que lo peor aún está por venir durante los meses de abril y mayo, meses de sequía para la entidad. Ahorita bajó la producción por el tiempo de la resequedad, pero se están recibiendo de 5 a 6 mil litros diarios de leche. Y en las aguas esperamos que sobrepase de los 10 mil. Nosotros habíamos hecho un compromiso de entregar 10 mil litros y si se juntaron los primeros días, desafortunadamente ahorita bajó, o sea la resequedad se nos vino un poco fuerte y bajó la producción, pero le hemos mantenido entre 5 o 6 mil litros diarios. Ahorita vienen los meses más difíciles que es abril y mayo, pero ya en junio empieza a repuntar otra vez, hasta diciembre, enero otra vez. El problema para los productores es que están incumpliendo un contrato con la planta pasteurizadora, por lo que los productores intentan adquirir entre 2 a 3 mil vientres lecheros, vacas que sirven especialmente para la producción de leche. Y de esta forma no caer en desabasto e incumplimiento de contrato, que si bien en esta ocasión fue aceptada la excusa en la planta, esto no puede seguir ocurriendo constantemente en cada época de secas, aseguró Albino Enríquez. Para Notivision, Alberto Echazarreta.